ahora no veas pero siente o escucha si hay en ese espacio cerrado y grande hay algún sonido especial que te ayude a identificar no silencio bien pero a mi lo que se me vino a la mente cuando iba bajando los escalones y se quería ver a mi mamá bien ahí en ese lugar grande, oscuro y sin ventanas ¿qué más hay? nada, por la oscuridad y sigue el sentimiento de soledad, ¿cierto? bien, ve profundo ve muy profundo, deja tus lagrimitas, no pasa nada encuentra el origen de esa soledad permite que te lleve no la busques tú de eso se encarga tu mente interna permite que te lleve ahí donde se origina ve sintiendo poco a poco qué está pasando ahí qué hay ahí qué hay ahí qué está sucediendo ahí nada no sé qué decirte cualquier cosa que te parezca interesante de ese lugar oscuro cualquier cosa de la que no te hayas percatado y que ahora lo notas hay una puerta te das cuenta hay una puerta con luz eso lo estás haciendo muy bien ahora sí, ve hacia esa puerta y veamos si te saca de ese lugar o es la puerta para entrar a otro pues de un jardín con muchas flores mira qué bonito algo muy bonito después de esa oscuridad tan espantosa te das cuenta siempre hay lugares bonitos donde estar ahora disfruta eso y veamos si ves a alguien a lo lejos o algo a lo lejos hay muchas flores sol es tibia es tibiacito ahí sí, bonito bonito clima ahora trata de percibir el aroma ¿a qué huele? a cosas te das cuenta qué bonito ahora ya has percibido el aroma ahora percibe los sonidos es pájaro bien mira qué bonito disfruta de ese momento llénate de esa alegría ¿qué sientes ahí? paz sí, paz ¿qué más? hermosura ver ver tan bonito eso pero no veo a nadie bien camina un poco por ahí veamos qué te encuentras una casita esa casita está chiquita sí ¿y de qué está hecha? de ladrillo de ladrillo ¿y cómo es por fuera? chiquita, bonita blanco con ladrillo bien ¿tiene ventanas? sí de madera ok ¿hay alguien adentro? no sabría tendría que tocar ¿sientes que esa casa es tuya o de alguien más? siéntelo ¿de alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? bien ahora asómate por la ventana y dime ¿quién está ahí? pues quisiera que sea la de madre asómate asómate y dime ¿quién está ahí? lo primero que llegue ahí está mamá ¿y qué esperas para el abrazar? ¿la quieres abrazar? ¿te ayuda? sí abrázale dile todo lo que la amas dile toda la falta que hace ajá aprovecha la oportunidad que te da el universo todos somos espíritu con carne o sin carne ok ahí estás con ella es real verla ahora háblale dile todo tu cariño hácelo saber aunque ella por supuesto que lo conoce no sé si lo conoce pregúntale te llevarás una buena sorpresa no sé pregúntale ¿cómo le pregunto? ¿cómo le pregunto? ¿ah sí? como tú y yo estamos hablando solo que ella se va a comunicar por medida de pensamientos porque como ese espíritu no tiene cuerdas vocales tampoco las necesita ok la respuesta llega a tu mente extraño me hubiera encantado sé que hubiera sido que tú hubiera sido como yo soy con mi hija pendiente tratando de platicar siempre con ella que me hizo mucha falta toda la vida y nunca la tuve aunque estaba ahí física pero nunca la tuve no sé no sé ahora escucha ¿qué te dice? pareciera que tú estás pensando la respuesta no es así escucha con atención ¿qué dice mamá? estoy seguro de seguro estoy segurísima que me está diciendo que la perdone no te lo estás imaginando es real ¿lo quieres hacer? ¿qué? perdonarla lo que te está diciendo yo no quiero perdonarla bien entonces díselo yo te perdono te perdono te dirás te perdono te perdono yo sé que siempre nos quisiste pero no supo mostrar no supo ahora escucha que te contesta se la perdone ahora pregúntale a mamá si se encuentra en la luz se encuentra en la luz lo primero que llegue a tu mente eso es que sí que sí es una persona muy buena maravilloso recuerda no utilices tu razonamiento solo como llegue lo estás haciendo bien dile a mamá que si tiene algún mensaje o algún consejo que darte aprovecha la oportunidad déselo un mensaje para mí es algo que yo deba de cambiar debe hacer no voy a saber lo que me dice llega la respuesta a tu mente conforme vaya llegando repítela que ame ama que ame que ame a toda la gente a todos que ame a todos y a toda la gente mi familia mi hermano mi papá a todos la gente que no conozco también le quieres preguntar si ella perdonó a papá perdonó ¿estás a mi padre? pues que sí claro por eso está en la luz pues claro mira que bonito ahora dile a tu mami que si por favor quiere pedir autorización a la luz para que te muestre cuando se inicia esa enfermedad cuando se inicia la esclerosis múltiple si el universo lo permite así será veamos si la autoriza le digo ay por favor dime si la luz te autoriza si el universo te autoriza para que yo sepa que se inicia ni esta enfermedad ¿dónde se inicia? ¿dónde se inicia? ahora veamos si autoriza esperemos un momento y la respuesta llega a tu cabeza a tu mente el cielo llega no dudes confía y espera la respuesta ahora pregúntale a mamá ¿se autorizaron? ¿se autorizaron? ¿se autorizaron? no autorizaron ¿qué te llega ahí? ¿cómo no? ¿cómo no? pero no estoy segura así que quiero que sea así posiblemente tengas miedo ¿me entregas ese miedo? para que mamá te pueda mostrar si es que la autorizan me lo llevo ¿miedo a qué? ¿a la respuesta? al ver tal vez recuerda no lo analices entregame ese miedo para que pueda saber dónde se inicia si es que autoriza nos vamos a llevar ese miedo lo estamos sacando solo dejamos poquito casi nada lo estamos sacando siente esté consciente lo estamos sacando lo estamos sacando fuera ahora pon seguridad pon certeza y mucho amor ahora espera la respuesta y llega inmediata que te lleve ahí ¿qué te muestra mamá? bueno bueno ¿y qué hace? ¿quién? mamá me está viendo con ojos de amor mira que bonito recibe la vida toma la vida ella te la dio tómala corresponde por derecho a propio mamá hoy te miro dile Perlita mamá hoy te miro mamá hoy te miro te reconozco como mi ancestro te reconozco como mi ancestro reconozco reconozco tu jerarquía reconozco tu jerarquía me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino y hoy te pido permiso de hacer las cosas diferente a ti de hacer las cosas diferente a ti hoy te miro y tomo la vida 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 una vez más hoy te miro y tomo la vida siente como entra en tu cuerpo hoy te miro y tomo la vida hoy te miro y tomo la vida y dime que hace mamá te ve bonito y mi abrazo mira que bonito que llega ahí no sé si es por mis pensamientos o si llega que el origen del otro lado pues fue tanta soledad no hay de otra quieres decirle a mamá que pida autorización para que se la lleve que ya no la quieres que hoy decides que se vaya ese sentimiento que se enquistó en tu cuerpo generando tanto dolor la soledad verdad claro fue horrible si te llevo ese sentimiento y ese pensamiento no es casualidad de la soledad si es cierto porque lo dije muy resumido así es habla con mamá entonces para que se lleve eso llévate mi ese sentimiento yo ahorita ya no estoy sola mi esposo mi esposo es demasiado bueno conmigo amigos amigos muchos pero que no ya se fue esa soledad ya no pero si hay poquita es cierto si puede haber de todos modos dile a mamá que la retire que pide autorización para que se la lleve el sentimiento por favor pide autorización para llevar este sentimiento tan feo esa soledad la soledad ¿qué dice? ¿qué dice ella? que sí mira que bonito que la va a llevar mira eso que bonito y este ahora asegura de entregárselo ella lo puede transformar en algo lindo la soledad esa energía entregasela de la soledad te la entrego y dime ¿qué hace con ella? la tira eso la tira ahora ha quedado un hueco donde estaba la soledad decide poner mucho amor para la gente para ti misma para tus hijos para ese esposo tan maravilloso todo eso lindo te sientes feliz date permiso llorar date permiso y deja esas lágrimas en paz date permiso y llora todo lo que tengas que llorar lloro llora todo lo que tengas que llorar y dile a mamá dile a mamá que gracias por lo que acabo de hacer por ti gracias gracias yo quiero decirle que la perdón de todo corazón díselo otra vez todas las veces que sea necesario hazlo pienso no debo pensar ya sé pero si hace coraje con mi padre siempre me estuvo bien bien localizada en ese coraje y mi madre la tenía yo pero yo siento que también ya que murió y yo siento que también mi mamá tenía mucha culpa claro no nací pobre padre díselo muchas veces te perdono mamá te perdono y te amo profundamente entrégate ese sentimiento date permiso las lágrimas limpian el alma y que bueno porque luego la tenemos medio morosilla te perdono madre te perdono lo que llega a tu mente eso es no le rebusques perdónale y dime qué hace mamá llora ¿te crees? es claro llora y me abraza y me pise perdón tú crees yo haría lo mismo llora por amor yo sí me claro siente siente su amor siente su cariño ok 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 Ahora dime qué percibes, qué visualizas ¿Qué está pasando ahí? Me siento en paz, ¿puedes decir? Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Sí Entonces, fíjate, yo hace mucho que quería perdonar, o sea, sabía que con esta enfermedad uno tiene que perdonar, ¿verdad? Y dije, mi madre, me falta, y supuestamente yo lo había perdonado, había hecho cosas, pero ahorita que se me haya vuelto a venir, qué raro, ¿verdad? Mira qué bonito ¿Qué será? Una rara oportunidad Ahora dime qué visualizas ahí, ahora que has perdonado mamá, y cuando yo tome tu mano, ¿qué visualizaste? Ve, ve ahí ¿Cuándo las tenía aquí? Ajá Aquí eras mi mamá Eso dije, eso pasa Sí, eso pasa Mira qué bonito Eso pasa Ahora llénate de ese amor Y visualiza una luz verde Que entra y atraviesa cada uno de tus chakras con mucho amor Siéntela Percibe Va entrando aquí por tu coronilla una luz verde sanadora Haz todo lo posible por hacerlo real Siente que de verdad está entrando, imagínale ahí Y poco a poco Atraviesa un chakra, el de la frente Lo balancea Lo equilibra Pasa el siguiente, el que está en la garganta También lo balancea Lo equilibra Sigue bajando Donde está la llama que el padre puso en ti También balancea ese chakra Lo armoniza Y sigue bajando Atraviesa el chakra que está en tu pecho Lo armoniza Y sigue bajando Y sigue bajando esa luz verde Pasa por el plexo solar Y sigue bajando Armoniza Balancea Llega a la altura de los genitales Donde está el chakra base Armoniza Balancea Balancea Sale ese tubo verde Y entra a la tierra Sutilmente Y llega hasta el centro Ahora estás con la pachamama Y esta luz viene del universo Las dos cosas que necesitamos para estar en equilibrio Ahora pon en tu corazón perdón Mucho perdón Aquí en mi corazón Donde a ti te gusta poner el perdón Ponlo Y hazlo grande, 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 grande Y siente amor Y siente amor por ti Por tu mamá Por la gente Hasta por la que no conoces Ese fue el mensaje que mamá dio ¿Cierto? Ajá Bien Siente la sanación Y si el universo Lo permite Que desde hoy sea un día diferente Si no interfiere con tu evolución Que hoy sea un día diferente El primero de muchos Maravillosamente bien Saludablemente bien Establemente bien Y dime que hace mamá Observa Una mamá Bien Y se va a retirar ¿No? Puede ser Dile a mamá que gracias Gracias mamá Y despídete de ella Gracias al universo Que permitió la comunicación ¿Cierto? Gracias Yo también me despido Doña Rosa Siga su proceso en la luz Y que la paz del universo La siga acompañando siempre Ahora regresamos a ese tubo de luz Lo desconectas de la tierra Y sigue subiendo Te deja armonizada Equilibrada Bien Tranquila Con mucha paz en tu interior Con esa alegría Que te caracteriza Con esa sonrisa Que te hace tan especial También desconectas El tubo de luz del universo Y todos tus chakras Armonizados En equilibrio Porque eso eres tú Esta luz No este cuerpo Siéntela Siéntela Esto eres tú A la altura de los genitales también Con mucha luz Y revisa si hay algo más ahí Que me quieres contar ¿Dónde? Ahí donde estabas con mamá ¿Hay algo más? ¿Algo que te parezca interesante? ¿Por ejemplo? ¿Sigues en ese lugar con muchas flores? Sí Y afuera de la casa Bien Ahora entra a esa casita Y escríbeme ¿Cómo es por dentro? Es chiquita Muy agradable Chiquita Con sus mueblesitos ¿Sus muebles cómo son? Su comedor Su comedor De madera Chiquito De madera Porque chiquito era que raro Hay una salita Muy agradable Con los ventanales de madera Hasta el piso ¿Esos muebles tienen apariencia antigua o actual? Ni antigua ni actual Yo te lo puedo dejar Mullidos Mullidos Sí Cuerditos Pero no antiguos Revisa los datos Para que nos den una fecha Puedes obtener datos Revisando el estilo de los muebles O de los trastes De los tapetes O los platos O lo que hay allí Pues algo conocido O sea No 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 exacto O sea ¿De qué año? Por ejemplo A ver Dime ¿En qué año llega tu mente? ¿En qué año estás ahí? Lo primero que llegue 1920 Ahora ya sabemos que estás en 1920 Ahora dirígete hacia donde tú descansas ¿Dónde duermes ahí? No era mi casa ¿Verdad? No analices Solo ve Es una cámara muy bonita Con edredo blanco Y así muy llega la capa Con un ventanal Así es como No antigua Pero sí Ok Y ahí tienes Algo que nos dé más información Como alguna fotografía ¿Alguna cosa? No No ¿Tienes tocador ahí? No Bien La cama no más ¿Hay algún lugar donde guardes ropa? Pero si tengo una chimenea Bien Revisa sobre la chimenea que hay Ahora percibe el aroma que hay en esa casita Y dime a qué huele Amadera 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 Rico Bonito Y dime ¿Vives con alguien más ahí? Lo primero que llegue a tu mente No Solo Bien Bien ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Lo primero que llegue Veintitanto Ok ¿Y cómo sientes que te llamas? Lo primero que llegue Verla Bien Te voy a poner perlita para no confundirme con la perla de acá ¿Perlita de dónde? Perlita la que está en esa cabaña Ah, está bien Perlita Perlita dime ¿A qué te dedicas ahí? ¿De qué vives? ¿De qué pensé? Lo primero que llegue a que fue Qué loco, no puedo decir qué pena De mi cuerpo, fíjate Eso pensé Revisa cómo es que vives de tu cuerpo Sí, porque si estabas sola, ¿verdad? Y está la cama tan a gusto Lo analices ¿Cómo dices? Revisa cómo es que vives de tu cuerpo Bueno O sea, lo que ¿Eres prostituta? Pues yo creo que sí Ok Adelántate un poco en esa vida Y vamos a buscar un momento importante Donde haya sucedido algo importante No lo estaré inventando yo todo No lo analices Conforme llegue Bueno Dime ¿Qué está sucediendo ahí? No, estoy muy joven Muy bonita ¿Cómo de cuántos años ahora? De veinte y tantos Ok ¿Eres muy bella? Sí Pues sí Ok Qué loco Ahora adelántate un poquito más Y dime ¿Cómo cuántos años tienes ahora? Cuarenta Bien ¿Te has casado, Perlita? No Sigue sola Sigue sola Y hay soledad Sí Soledad Bien Ajá ¿Pero la sigues Dedicándote a eso? Pues ya no tanto Porque ya estoy vieja ¿Verdad? Cuarenta y tantos Ya no ¿Tienes hijos? Sigo sola Sigo sola Ajá Ok Qué raro Ahora adelántate un poco más Y busca un momento importante ¿De esa vida? De esa vida Voy a contar del uno al tres Y llegas ahí Uno Dos Tres Lo primero que llegué ¿Qué fue? Que tengo sesenta Ajá ¿Y ahora de qué vives, Perlita? Sienta ¿Quién sabe? No sé No Esa información llega Acá Pues que tengo a otras chicas ¿Verdad? Ok Entonces tú eres La madame La madame La madame Exactamente ¿Tú saludas buena, Perlita? Sí ¿Sigues viviendo en la misma casita? Sí Ajá 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 Y azulita Y azulita Viendo de mi renta Yo creo Dime si ese sentimiento de soledad continúa Pues sí Bien Sí porque Ustedes hola ¿Nunca tuviste esposo o hijos? No Ahí no Bien Dime qué nacionalidad sientes tener ahí Lo primero que llegue Mexicano Ahora ve al final de esa vida Cuando muere tu cuerpo Y en dónde estás ahí ¿Ves tu cuerpo? No veo la lápida Regresa un poquito Cuando murió tu cuerpo Es importante ¿Qué? ¿Qué hago? Regresa al momento en que murió tu cuerpo Ah, sí Ajá Ubícate ahí y dime qué pasó Pues me orí de viejita ¿En dónde mueres? En la cama, en la mecedora, en el suelo ¿Dónde te ves ahí? ¿En dónde estás? En la cama ¿Hay alguien contigo? Sí Como que alguien vino a ayudarme A ver, me olvidé, yo creo Ok ¿Es hombre o mujer? Mujer Mira sus ojos De la que me está ayudando Ajá Y dime si están presentes en la vida actual de Perla ¿Los ojos de la persona que me está ayudando? Sí A ver Dicen que los ojos son las ventanas del alma Y que nos reconocemos a través de ellos y de las vidas y del tiempo Ahora dime si están presentes esos ojos en la vida actual Lo primero que me imaginé así ¿Verdad? Ajá Pues eran los ojos de mi hija, ¿puede ser? Bien Está bien ¿Te das cuenta? Venimos en grupo Siempre venimos en grupo Entonces vi Y los ojos de mi hija que me estaba atendiendo Entonces, ¿qué era eso? Dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Yo creo que sí ¿Vas hacia la luz? Sí Sí Recuerda no utilizar tu razonamiento Solo revisa hacia dónde vas Y luz Hay luz Sí Sí Ya estás en la luz Sí Ahora Perla Revisa esa vida Si el universo lo permite Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? De prostituda A esa vida Lo que a mí me viene Es que yo era buena con la gente Que ayudaba A pesar de que me dedicaba yo eso Pues así me hizo la vida Pero A ayudar Bien A la gente A lo mejor por eso alguien me vino a ayudar A bien morir ¿Verdad? Estás utilizando tu pensamiento Tu razón otra vez Perdón Perdón Ok Ahora Perla ¿Qué consejo le darías A A Rosa María de esta vida? Tu misma esencia ¿Qué mensaje le quieres dar? ¿A quién, a mí? ¿A mí? ¿A quién? Estoy hablando con Perla ¿Qué mensaje le quiere dar a Rosa María? Ah, con Perlita ¿Sabes? Que sea buena con la gente Y que quiera la gente Sea cual sea La gente Sea cual sea Ahora que todo ese archivo Está disponible para ti Perla O Rosa María Tienes tres nombres No sé cuál decirte Perla Perla Ahora que todo ese archivo de información Está disponible para ti Está disponible para ti Revisa ¿Qué viene de esa vida Que te afecte en esta? De la prostituta Sí, de esa vida Esa estamos analizando Que me afecte a mí ahorita Porque la Fíjate Porque la otra Perlita Ella quería a la gente Y era prostituta Pero quería todo Aparte de la soledad Que viene de esa vida ¿Qué otra cosa viene? Que esté afectando A Perla Rosa María No sé contestar Aparte de la soledad ¿Hay algo más? No La soledad Bien Ahora Perlita Pide autorización A la luz Para que retires De Perla Rosa María Esa soledad No es de ella Esa es tuya Llévala contigo Pero antes Pide autorización Para que la puedas retirar Yo le pido A Perlita Ya hablé con Perlita Veamos qué dice Yo te tengo que ver O tú Llega la información La respuesta Esa respuesta Solo la puedes Saber tú Porque yo no estoy escuchando Ahora veamos qué dice Perlita ¿Verdad? Te contesto ¿Qué dice Perlita? Pues que sí Excelente Que se la va a llevar Entonces que se la lleve Me entrega Que se la está llevando Excelente Que se la entrega Qué curioso Ahora en ese hueco Que acaba de quedar vacío En Perla Rosa María Pon cosas lindas Salud Bienestar Olores Es un arcoiris Amor para todo el mundo Sanación para su cuerpo Ya te di muchas ideas Tú decide qué poner ahí Ay, sanación para mi cuerpo Eso Sanación para mi cuerpo Y Es amor Yo lo voy a seguir dando Lo doy Sanación para mi cuerpo Por favor Universo Tus Ahora agradece a Perlita Y prepárate Porque vamos a regresar Perlita Yo también te doy las gracias Me despido de ti Sigue tu proceso En la luz Y que la paz del universo Te sigan acompañando siempre Te lo repito también Yo me despediría Sí, pero tú te puedes despedir Como tú quieres Nada, Perlita Me dio mucho gusto conocerte Te doy un abrazo Un abrazo Y supongo que fuiste feliz Con la vida que llevaste Esto Sigue tú Sigue tú Tu proceso Ahora yo voy a empezar a contar Del uno al cinco Y con cada número irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo A partir de este momento Sí puedes analizar Toda la información que decides Ahora ve regresando En total bienestar Armonía Siéntese amor Todo ese amor de mamá Siente como el perdón Hizo el cambio en tu corazón Y en tu cuerpo Vívelo Uno Estamos regresando Dos Te sientes muy tranquila Ligerita Como renovada Como si hubieras descansado Mucho tiempo Te sientes ágil Tranquila Segura Estable Contenta Sonriendo siempre Con esa sonrisa Que te caracteriza Seguimos regresando Dos Tres Seguimos regresando Cuatro Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Cinco Después de hacer Varias respiraciones Profundas Saldrás Saldrás de ese estado En el que te encuentras En perfecta Armonía Cuando estés lista Verla Puedes abrir tus ojos Que ya hemos terminado Ahí estoy Pues muchas gracias Qué linda es De qué Gracias ¿Cómo te sientes De este papelito Es tuyo? Bueno Ya lo estoy llorando Muy bien Estás contenta? Sí Un nuevo aprendizaje Interesante, ¿no? La prostituta Muy interesante Es que todas las vidas Son experiencias solamente Puede haber sido Porque No, es que yo nunca he sido loca Y mi esposa siempre fue Mi único Mi primer hombre Y último, ¿no? Pero Pero siempre he sido Muy coqueta ¿Será? Mira ¿Será? Todos vivimos Experiencias diferentes Cuando venimos Y vamos Venimos Y vamos En algunas somos buenos En unas somos malos En unas somos Ayudadores En otras somos Verdugos En otras somos Compartidos En otras envidiosos O sea Son solo aprendizajes Entonces no hay que apasionarnos Solo son aprendizajes De vida Tantas vidas vivimos Ajá Qué flojera Qué flojera ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí A la bestia ¿Tú cuántas vidas has vivido? No, hombre ¿Tú crees que sería posible saberlo? No ¿Por qué? ¿Pero cuántas has habido? Unas tres, por ejemplo Pues unas cuantitas por ahí Sí ¿Cuánto tiempo crees que llevas en? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Una hora? Ajá Más o menos Una hora Ajá Me la calculé bien ¿Estás contenta? Sí, muy contenta Con tu sonrisa que te caracteriza Qué linda Muchas gracias ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión para que otras personas pudieran aprender también? Sí ¿Qué les dirías? ¿Quieres que yo les diga algo ya? ¿Qué les dirías como recomendación para que hagan una buena sesión? Para que sepan qué se siente Tú no sabes, no tenías ni idea de qué era esto Algunas personas, la gran mayoría que vienen a este tipo de sesiones Saben de qué se trata, cómo se hace, cómo funciona Entonces me parece muy interesante tu comentario, el comentario que puedas hacer Porque tal vez venga alguna vez una persona que no tenga ni idea tampoco de cómo funciona Danos como una retroalimentación ¿Ya se te la de? Ajá ¿Me vas a filmar? Ajá Aquí me quedo acostado, mi papá Ahí Pues te voy a hablar de lo que yo, ¿no? Ajá Traté al venir para acá a saber qué iba a venir De no pensar en nada En nada De que, ay, qué nervios, qué miedo Para nada Todo el día tranquila, viendo la tele, a gusto ¿Por qué pensarías qué miedo o qué nervios? Porque, ay, voy a decir cosas que no quiero que sepan O voy a decir, a eso me refiero Ok, ok Y no, o sea, me alcanzo Ajá Y este Y así es, yo me dejé, o sea, no, no, obviamente no me dormí ni nada Y fueron saliendo las cosas No sé si lo hice bien O sea Tú, en algún momento Bueno, no, no voy a No dime No voy a meter mi opinión porque si no te sesgas Platícame entonces Lo primero que dijiste fue No pensé ni nada de que de miedo, de que así esto, que si el otro, nada Simplemente Llegué aquí y dije, pues, a ver de qué se trata Y luego Llegas aquí, empezamos con la sesión y luego Pues me transmitiste mucha confianza, mucha, como si nos conociéramos de toda la vida Es muy probable Yo creo que sí Es muy probable Entonces se cuenta que me estoy arrepentiendo con una amiga O sea, nunca, ay, qué pena Ay, no, no Entonces ya me dejé llevar y dejé pensar Pero nunca me dormí No Es que hay mucha gente que, ay, es que Si hay gente que hipnotiza y que se duerme, ¿verdad? Nadie se duerme ¿No? No, eso es un mito Ok Ahora te acabas de dar cuenta de un mito que siempre se dice Ajá ¿Te das cuenta que no es cierto? No ¿Cómo te diste cuenta que no estabas dormida? Porque estaba consciente de todos los ruidos de todo Hasta de tu masija, de la uva De mi uva Le pasas una Me estás adorando No, antes me la vi la pasas Tan rica la uvita Bien rica Me van a coger dos Y este Por eso yo, ya, ya, yo estoy correctamente consciente Claro, en todo momento Ajá Entonces, fíjate, hay otro mito Dice otro mito Que las personas se someten Al que está hipnotizando Ajá Se someten a él y que hace lo que él quiera Y no es Eso es otro mito No es verdad Ajá Porque si estás al pendiente de lo que está sucediendo No puede ser eso ¿De qué forma? Pero, por ejemplo, hay un hombre que se llama Milton Gio Milton, no sé, que es una administradora que viene aquí a Oregón Yo tengo un primo O sea, que pasa en el público Ya sabes, el público que Haz como caballo, como perro, lo que tú quieras Sí, es show Es show Yo tengo un primo Que completamente hipnotiza Y no se acuerda de nada ¿Cómo le hacen? Lo que pasa es que hay gente para todo A él le gusta echar relajo Le gusta entrar ahí O yo paso Y bueno Ese es el resultado Ahora él dice No se acordarán de nada Porque es una sugestión la que están mandando Y entonces no se acuerdan de nada Pero así como existe el show Existimos gente que trabajamos de manera seria Desafortunadamente Esos shows nos dan un poquito en la torre Porque la gente pierde credibilidad Pero bueno Estuvo más o menos lo que te dije Lo que tú me... Hiciste un buen trabajo Creo que lograste Sacar ahí una pequeña cosa de resentimiento Es que se viven cosas tan diferentes en cada sesión Que están muy padres Todas son interesantes ¿Qué es eso? El muchachito ese que se acaba de ir El muchacho O sea Son muy diferentes personalidades ¿Verdad que sí? Y vivencias completamente diferentes Fíjate Pero lo que te... Lo que dije ahorita Lo que hay pues no dormida Todo el odio era para mi papá Todo el odio era para mi papá Estábamos distraídas De que mi mamá Y mi mamá también Qué grueso Ella nunca nos... Como su parte Su parte Porque ella nunca intervino en nada Y tampoco... Yo sé que nos querían Porque nos atendían Nos daban de comer Todo... Te enfermas Y la cuchara Pero faltó ese amor Ese apapacho Sí, claro Claro Porque todo eso es importante Es lo que se le llama Vínculo materno Normalmente se genera Cuando nosotros somos bebés Pero se fortalece Conforme va pasando el tiempo Así es ¿Quieres decir la fecha de hoy? 17 No sabes qué fecha es 17 No hombre Es que vivo Mi agustón 17 17 17 17 17 17 Espérate No me digas Espérate De julio De julio Así es ¿Verdad? Que gracias A Dios que le contó Y me dijo Que estamos en 2016 Armando Dime 2016 ¿En qué ciudad? Oregon, Sonora Bueno, Coco ahorita Bien